el fractal el fractal no es nada más ni nada menos que un instrumento o una herramienta para ser utilizada para mejorar la gestión o finalmente tener una gestión en una empresa poder optimizarla porque porque dentro de un proceso de gestión de la parte de mantenimiento hay que seguir ciertos procedimientos entonces por ejemplo cuando nosotros queramos que en nuestra empresa se puedan ir a ejecutar algunas actividades de mantenimiento esas actividades debieron haber sido planificadas y priorizadas dentro de algún software como lo hablamos con algunos representantes que han venido a hacer presentaciones la gran minería normalmente tiene el SAP maneja el SAP pero por los mismos temas de precio lo dificultoso que es nosotros nosotros no lo implementamos como base teórica de este curso el hablar del SAP porque podríamos haber hablado del SAP del máximo alguien me puede decir pero por qué no habla del elipse por qué no trabajamos con el elipse cada uno de estos software son bastante costosos en nuestro caso como les he comentado tenemos el fractal el fractal que ya todos tienen una cuenta y que vamos a empezar a llenar esta cuenta con actividades que estén al tanto y probablemente después van a ver la presentación y como que se cortó es por esa razón si estuviésemos obviamente en en forma presencial ahí voy haciendo el la diferencia uno a uno ¿ya? entonces una vez que nosotros ya hayamos cargado y priorizado ¿ya? la información que vamos a entregar en el SAP o en el elipse o en el máximo o en nuestro caso en el fractal nosotros después viene un proceso de la planificar de la planificación que es la asignación de tareas ¿ya? es la asignación de los recursos necesarios para poder implementar esta actividad de mantenimiento ¿ya? independiente de la actividad que sea muchachos puede ser una actividad muy compleja que vaya a durar 20 horas como actividades más pequeñas ¿ya? que de alguna manera sea una inspección que va a durar 15 minutos pero independiente la tengo que planificar porque yo me tengo que resguardar de que esta planificación sea de alguna manera cumpliendo normas internas de seguridad normas internas de calidad de cuidado de medio ambiente etcétera ¿ya? después tenemos que hacer la programación de plan de mantenimiento que nosotros creamos ¿ya? tenemos que asegurar que los recursos estén en terreno asociado a que tengo que tener el contacto directo con bodega y bodega tiene que tenerme estos elementos ¿ya? y finalmente no solamente bodega sino que también tener el recurso humano ¿ya? ya lo han comentado algunos presentadores la dificultad de trabajar con el recurso humano cuando no lo está ¿ya? muchas empresas tienen un soldador y hay que hacer una actividad de soldad de soldadura ¿ya? y lamentablemente no tenemos a nuestro déme dos segundos que voy a hacer pasar a este muchacho primero ahora sí entonces hay que hacer esta tarea de soldadura pero no tenemos al personal ¿ya? y específicamente no tenemos al personal calificado ¿ya? porque obviamente cualquiera podría tomar la máquina de soldar y pegar unos pinchazos pero obviamente como está dentro de un procedimiento en base a la calidad ¿ya? tengo que respetar la calidad ¿ya? porque si no respeto la calidad de ese proceso ¿ya? yo no estoy asegurando la calidad que va a tener el proceso productivo finalmente no voy a asegurar la calidad de mi producto que sale ¿ya? y eso asociado al producto como como elemento a la venta o como servicio ¿ok? en la ejecución de la actividad de mantenimiento nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones vamos a tener hallazgos ¿ya? de algún de alguna anomalía del equipo que no estaba dentro del plan que nosotros desarrollamos que íbamos a desarrollar ¿ya? entonces ahí nosotros vamos a dar el aviso de una no conformidad ¿ya? porque hay algo que no está cumpliendo con el estándar y ahí las jefaturas van a tomar la decisión ¿ya? de que si vamos a intervenir ahora vamos a intervenir en unos dos días más o nos van a decir la fecha de intervención ¿ya? pero hay que hay que escribirlo hay que hacer este reporte ¿ya? uno entrega un reporte ¿ya? finalmente con ese reporte nosotros tratamos de encontrar las oportunidades ¿ya? que podríamos tener para unas próximas mejoras ¿ya? porque van a haber oportunidades de mejora y esa hay que tenerla entonces tal como quedamos en aquella aquella tarde del martes pasado muchas empresas han consolidado ¿ya? el trabajo propiamente tal de de aplicar controles visuales ¿ya? y estos controles visuales es para que en el momento de la ejecución ¿ya? los trabajadores que van a ejecutar esta actividad dada por la planificación se le haga mucho más sencillo ¿ya? cosa de que vean un color y digan ah este punto de lubricación como la primera técnica que aparece acá punto de lubricación con códigos de colores si aquí me sale un punto azul yo sé que ahí tiene que ser grasa y tal grasa y no aceite y no la grasa Z sino que la grasa B porque el color azul el puntito azul donde está marcado requiere de ese tipo de grasa eso se tiene que ir capacitando el personal hablando y indicándole la razón de estos puntos de colores ¿ya? tal como indica acá para indicar claramente todos los puntos de lubricación para no pasar por alto ninguno y especificar el tipo de lubricante entonces en una máquina usted va a tener probablemente algunos puntos rojos ¿ya? otros va a tener unos puntos negros de colores fluorescentes los colores que usted le quiera dar pero cada uno de ellos significa que va a haber una tablita indicando que por cada color ¿ya? es cierto eh lubricante ¿no? muy usado en empresas que son obviamente más grandes en donde no es que tenga que lubricar un puro equipo sino que son más de 100 equipos que hay que lubricar constantemente ¿ya? y no todos los equipos tienen sistemas de lubricación automática ¿ya? porque si todos tuvieran sistemas de lubricación automática sería ir a ver los niveles del cachito de estanque ¿ya? y estamos ¿ya? por ejemplo acá indicadores de niveles mínimo y máximo para indicar claramente cuando debe ponerse lubricante fluido hidráulico líquido refrigerante etcétera entonces dentro del estanque deberíamos tener ¿ya? una mirilla para ver el nivel máximo ¿ya? y el nivel mínimo y esta actividad tiene que estar dentro de su plan de mantenimiento ¿ya? esa es una actividad claramente vital para los equipos porque muchos equipos van a tener los sistemas de de lubricación de refrigeración o el mismo aceite para hacer mover todos los sistemas hidráulicos necesitan ¿ya? niveles mínimos de no tenerlo no hay movimiento no hay lubricación ¿ya? y puede generar una falla catastrófica o un accidente ¿ya? entonces dentro de su plan por ejemplo semanal no creo que diario sería hay que ver obviamente puede haber un equipo que se tenga que revisar diariamente el estado pero una inspección semanal podría darse para ir revisando ¿ya? cada uno de los elementos de estos niveles ¿ya? y hacer una ruta de inspección ¿ya? utilice una varilla de medición con marca o recipiente transparente con línea roja para mostrar los niveles máximo y mínimo ¿ya? 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 coincidencia de la marca de tuercas con tornillos yo les comenté esta la vez pasada por ejemplo si usted tiene un tornillo ¿ya? ahí o sea una tuerca disculpe tiene la tuerca ¿ya? esa tuerca está asociada ahí a una bolilla ¿ya? y esto lo que ve usted es eso ¿ya? entonces lo que va a hacer usted la va a pintar esta parte de su tuerca la golilla y la estructura o la plancha a lo que esté eh asociado esta este esta tuerca ¿ya? por ende cuando haya movimiento de de vibración puede hacer que se suelte ¿ya? esta tuerca tuerca ¿ya? y esto me va a hacer solamente al pasar por ahí mirar ya voy a detectar que hay un problema como esto traba tuerca estos sellos de traba tuerca que vimos la vez pasada ¿ya? y para ¿cuál es la aplicación de esto? para indicar tuerca y tornillos críticos que han comenzado a aflojarse por la vibración pinten una línea roja que atraviesa el tornillo hasta la superficie y hacer ¿no? no se va a poner a pintar todos probablemente pero si los más críticos y y y ojo como les dije muchas veces hay hay trabajo que lo puede hacer pero no sus sus trabajadores ¿ya? que que usted los tiene para tarea específica y haga uso del ayudante del alumno en práctica ¿no? ahí van a estar deseosos de hacer esas actividades que traen un gran beneficio a la empresa ¿ya? marcas de frecuencia o secuencias de inspección para indicar la secuencia con números frecuencias en la que se deben inspeccionar objetos hacer una ruta ruta de inspección ¿ya? eso dejar el el mapa lo que tiene que ir haciendo día a día ¿ya? eh ir poniendo numeritos ¿ya? asociados a la secuencia que tiene que ver aquí está utiliza pintura etiqueta o un plano con rutas ahí está lo que yo le hablaba de una ruta de inspección fácilmente como un trabajo de título cuando usted genere un plan de mantenimiento dentro del plan de mantenimiento va a estar una ruta de inspección ¿ya? el plan de mantenimiento engloba ¿ya? las diferentes tareas de mantenimiento ¿ya? y también las diferentes rutas de inspección indicadores marcados para indicar las condiciones normales y anormales de los indicadores así ayudar al operario a detectar áreas las áreas con problemas a primera vista me acordé de que había mostrado esto la vez pasada ahí tiene un ejemplo claro de lo que es indicadores para que el operador fácilmente vea si la aguja está en un nivel normal o acercándose a un nivel anormal o si está en un nivel totalmente anormal marcas de la dirección de los flujos de conducto muy importante marcar hacia dónde va el flujo para saber cuando voy a intervenir esta cañería cerrar la válvula que corresponde y no cerrar una después abrir la cañería y pueda generar un daño al trabajador porque a lo mejor hay un hay un líquido corrosivo hay un fluido alta presión etcétera entonces así los los mantenedores saben cuál es el recorrido que tiene el flujo para conductos que tienen fluidos peligrosos para facilitar la operación saber dónde deben abrir y cerrar válvulas ahí está utiliza adhesivo etiquetas con flecha utiliza los códigos de colores para indicar el contenido también hay códigos asociados a colores según lo que va a transportar muchas disculpe marcas en las válvulas para indicar si están abiertas o cerradas no para todos es fácil ver si es que la válvula está abierta o cerrada normalmente se instala en si aquí va a estar la válvula si la válvula está de esta manera va a estar cerrada así abierta pero no para todos es fácil detectar eso es mejor poner aquí por último poner ahí cerrada y aquí abierta abierta y acá su su palanca para abrir o cerrar una una válvula o un switch si se ha dado cuenta los motores también los motores tienen una flechita indicando a qué lado tiene que usted dejar el movimiento del giro del motor esos son elementos que uno muchas veces cuando ya lleva mucho tiempo en el trabajo y en el equipo y los componentes piensa que es algo absurdo pero no todos van a tener la misma experiencia de usted acá están los controles visuales por ejemplo líquidos la dirección del agua la dirección del agua la dirección del aire con flecha también otras con colores para señalar los diferentes fluidos que transporta un indicador que le he comentado que es el indicador de eficiencia global de equipo OEE tiene que ver con la multiplicación de lo que es la disponibilidad la eficiencia del proceso y la tasa de calidad este indicador lo vamos a ver más detalladamente en la asignatura de gestión de activos en donde vamos a hacer cálculo de esto y también cálculo de disponibilidad pero por ende tengo que saber cómo es mi proceso porque mi proceso no es solamente un equipo mi proceso no es solamente cinco equipos que están conectados en serie pueden estar conectados en serie otro en paralelo otro con un sistema de stand by otro un sistema en redundancia parcial total y eso es lo que nosotros vamos a ver la próxima el próximo semestre en gestión y por ende la la disponibilidad que lo vamos a llamar A la disponibilidad se tiene que asumir dependiendo del proceso productivo si es en serie o sea en paralelo pero también el OE el OE también va a depender porque yo finalmente quiero el OE de mi planta no de cada equipo o sea necesito de cada equipo correcto porque si tengo el OE de cada equipo puedo tener el OE de mi proceso si tengo la disponibilidad de cada equipo puedo tener la disponibilidad de mi proceso y ahí vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos tasa de calidad va a estar asociado al producto conforme por el producto total que sacamos ese día esa hora esa semana ese mes dependiendo qué qué rango se está dando usted para calcular el OE por ejemplo usted dice que sacó dos mil productos en la semana pero mil ochocientos ochenta y cinco fueron conformes unidades por ende usted va a tener productos conformes mil ochocientos ochenta y cinco dividido dos mil su tasa de calidad va a ser un noventa y cuatro coma veinticinco por ciento la eficiencia del proceso usted tiene que tener el valor de cuál es la producción máxima e ideal que usted puede tener en su proceso productivo por ejemplo usted puede hacer ciento diez unidades por hora eso es lo ideal porque cuando se fabricó esta planta tenía esa capacidad pero en lo real no es así ¿por qué? porque hay algunas máquinas con ese ruido extraño que nos hablaba Durán porque hay una máquina que tiene una vibración extraña hay una que se genera una cierta temperatura y hay que detenerla hay una máquina que como que resbalara la correa al resbalar esa correa significa que no está generando un buen trabajo por ende la producción de esta máquina son apenas noventa y cinco unidades por hora por ende usted va a tener noventa y cinco dividido por ciento diez ¿no? usted tiene acá un ochenta y seis coma treinta y seis por ciento de eficiencia profe ¿qué pasó con esas ciento quince unidades que se perdieron acá en la tasa de calidad? ¿por qué no fueron ¿por qué no fueron todas conformes? por diferentes motivos ¿ya? eh una probablemente salió un producto el cliente fue a usar el producto y se descoció ¿no? un un cliente por otra parte del ¿no? ¿ah? compró su producto ¿eh? lo regaló y el el que recibe el regalo le dijo oye mira esto viene con esto dañado lo devuelve a a quien lo regaló el que lo regaló lo devuelve a la sucursal y la sucursal o donde usted distribuyó este producto le va a devolver la plata al cliente por un tema normativo de cada país etcétera ¿eh? ¿y quién se va a hacer cargo de esa pérdida es la empresa que fue la productora ¿ah? ¿eh? de este de este bien de este producto ¿no? entonces a usted como dueño de la planta o gerente de la planta le van a llegar en este caso en esta semana le llegaron 115 ¿eh? productos no conformes o lo contrario y algo va a tener que hacer con esos no conformes los puede tomar y reprocesar pero significa que voy a tener que dejar de producir nuevos productos para tomar productos que hice pero lo hice mal y volver a procesarlo ¿ah? o le dicen llanamente muchos de estos productos no van a poder ser reprocesados y eso es peor porque los vamos a perder ¿ya? por otro lado está la disponibilidad ¿ah? este equipo ¿ah? este 8 por 5 ¿ah? trabaja 8 horas diarias ¿ah? todos los días de la semana entonces sacamos la disponibilidad semanal este equipo tuvo que tener 40 horas ¿ah? tuvo que tener 40 horas disponibles ¿ah? pero no estuvo las 40 horas disponibles ¿por qué? porque el día miércoles a las 8 de la mañana a las 8 y media ¿ah? hubo una falla en el equipo que detuvo todo el proceso falló un equipo y detuvo todo el proceso por ende la reparación duró 3 horas por ende esas 3 horas se las restamos las 40 horas ¿ah? y ese 37 dividido por 40 nos da un 92 coma 5 por ciento ¿ah? entonces el OEE el OEE va a estar dado por el 92 coma 5 por ciento multiplicado por el 86 coma 36 por ciento multiplicado por 94 coma 25 por ciento entonces ahí tenemos por 0 86 36 por 94 25 el OEE en este caso nos da 75 coma 3 por ciento ¿ah? don Mario una consulta con respecto a la tasa de calidad sobre el producto conforme o no conforme si incluyen los productos que se han usado para calibrar la máquina de calibración o esos productos no se cuentan no porque esos productos no salieron al mercado o son solamente los que salieron al mercado exactamente porque si no estarías castigando tu tu proceso y eso tú ya lo tienes contemplado en tu proceso ya tienes contemplado esos productos van a ser para la calibración del proceso ya entonces ahí nosotros tenemos 75 por ciento del OEE entonces muchachos el OEE es más que un indicador no es un indicador de producción porque no me dice cuánto estoy produciendo no me dice cuántas toneladas por hora cuántas zapatillas por minuto cuántos cigarros por hora no me habla de producción sino que me habla de productividad ese indicador lo vamos a ver con más detalle en gestión como le indico la idea es que ya tengan esto en mente en la productividad finalmente por más por más que yo tenga un un proceso un proceso productivo por más que tengo un proceso productivo en donde tengo que generar X X peso yo quiero ganar X más 5 pero si de toda esta eh recursos que estoy invirtiendo ¿ya? yo no estoy sacando el provecho ¿ya? voy a estar de alguna manera eh gastando más en producir de lo que vendo ¿ya? porque después de un tiempo si una empresa pasa más detenida por su disponibilidad que operando va a ir a la quiebra ¿por qué? porque el trabajador el recurso humano ¿ya? la gerencia los gerentes eh el supervisor el mecánico el eléctrico yo como empresa le tengo que pagar igual su sueldo nosotros no le vamos a hacer un contrato eh dependiendo la disponibilidad del equipo yo te voy a pagar a ti no, no está dentro de las leyes laborales o sea yo le tengo que pagar su sueldo igual o sea ese va a ser un costo fijo ¿ya? yo tengo que pagar el arriendo ¿ya? tengo que pagar el arriendo del local ¿ya? o a lo mejor decidí comprar el espacio pero tengo que pagar una cuota ¿ya? al banco porque no lo pagué con el lucas del bolsillo sino que se pidió un préstamo ¿ya? se pidieron cuatrocientos millones de pesos para comprar un terreno y se pidieron otros cuatrocientos millones de pesos para hacer la instalación ¿ya? y eso está dentro de mi flujo de caja que tuve que realizar y todos los meses yo estoy pagando ¿ya? una cuota para eso ¿ya? entonces si yo tengo una disponibilidad baja y estoy más detenido que produciendo voy a quebrar si yo pudiese fabricar dos mil unidades por hora y estoy produciendo mil unidades por hora estoy perdiendo dinero hay una destrucción del negocio hay una y eso quiero que se entienda estoy destruyendo mi propio negocio ¿ya? y esa palabrita destrucción del negocio lo vamos a escuchar mucho ¿ya? a partir del próximo semestre y a partir del próximo año ¿ya? si tienen clase después probablemente ingeniería de confiabilidad con André André le va a hablar a cada instante de la destrucción del negocio ¿ya? y es debido que yo tengo la posibilidad ¿ya? tengo la posibilidad de haber generado dos mil unidades por hora pero no porque no es porque no he generado mejoramiento continuo ¿ya? sigo teniendo el equipo ahí que lo tengo que detener cada quince minutos por no generar proyectos de mejoramiento continuo ¿ya? tengo mi máquina con ese sonido extraño que ya nos acostumbramos todo en la planta y que suene no más total la máquina así siempre ha funcionado eso nos lleva finalmente a que no podamos conseguir el cien por ciento de la eficiencia del proceso ¿ya? y la tasa de calidad que puede ser por ejemplo no un noventa y cuatro un noventa y nueve por ciento ¿ya? pero ya ese un por ciento de productos no conforme a la empresa no lo debería dejar conforme ¿por qué? porque va a salir un producto al mercado que a alguien ¿ya? le va a afectar ¿ya? que alguien lo va a comprar y dice oye pero esto está malo y va a pasar la voz lo va a subir a las redes sociales y su empresa se va a ver como una empresa que mejor no comprar y en esa marca y hoy en día si no compro de esa marca tengo cinco diez veinte marcas diferentes de ese mismo producto ¿ya? como esa esa galletita que salieron con unos bichitos hace un tiempo ¿ya? un conocido ¿ya? dejó de comer galleta porque compró esa galleta ahí en Valparaíso y le salió ese bichito y olvídate no compra y no no compra y desde que le salió como hace tres meses ya no compra esa galletita y eso multiplícalo por toda la gente y esa marca si entregó esa galleta con eso un bichito por más que digan no que era algo natural no sé o de un puro lote pero si pasó aquí en Valparaíso pasó también en el sur pasó en el norte ya es un tema más la empresa debería pensar en cambiar la forma y darle un nuevo nombre un nuevo producto ¿ya? ahí normalmente así como desaparecen algunos productos ¿ya? pasó un evento como esto y ya esa galletita no la van a encontrar más con ese nombre ¿ya? después la van a encontrar con otro nombre con otro formato en sí es lo mismo pero pero murió ese negocio ¿ya? y piense todo lo que se invirtió durante años para que esa galletita ¿ya? fuese famoso había un acuerdo antes de su tiempo unos comerciales que caían como de un de un de un avión y salían a buscar esta galleta entonces ¿puede destruirse el negocio con esto? ¿ya? por ende las empresas crean departamentos de control de calidad por lo mismo nuestras empresas que donde vamos a nosotros a a nuestra labor ya de mantenedores le vamos a tener que prestar mucha atención al departamento de calidad ¿no? y ojo las labores de mantención también tienen que estar bajo un estándar de calidad ¿no? entonces y por lo mismo es importante que cuando se se generen estas actividades ¿ya? eh se se respeten los procedimientos y la calidad porque si no ¿eh? no vamos a asegurar la calidad del proceso ¿ok? y en su trabajo de título hable mucho hable mucho mucho de lo que es las políticas asociadas al aseguramiento de calidad porque en base de eso usted va a poder desarrollar sus actividades ¿eh? de una o dos planas presentando la empresa pero de más tiempo asociado a las políticas de gestión de activos a las políticas de aseguramiento de la calidad que tiene su empresa ¿ah? con el fin de fortalecer lo que usted va a entregar como producto final porque su producto final que va a ser un plan de mantenimiento tiene que estar enfocado en estas en estas normas internas de seguridad de calidad de medio ambiente de gestión de activo etcétera un tema no menor para sobre todo para los procesos mineros que nosotros estamos porque alguien me puede decir profe pero la tasa de calidad en un proceso minero si es solamente concentrado ¿cuándo nos van a rechazar? no probablemente no nos van a rechazar y por lo mismo se cambia uno de ellos para la minería y se cambia por esta por la tasa de utilización la disponibilidad sigue igual el rendimiento lo mismo asociado a la eficiencia ojo si asociado a la eficiencia y a la utilización lo cambiamos por la tasa de calidad las pérdidas por utilización se definen como las pérdidas que se generan cuando el equipo está disponible pero no está siendo utilizado debido a factores operacionales como por ejemplo no está el operador porque nuestro camión está en la fila esperando ser cargado pero no está delante de un puro camión sino que delante de él hay cinco camiones más eso significa que alguien hizo una mala programación el dispatch de la planta minera no está haciendo bien ese trabajo con suerte debería haber uno y dos camiones en la cola esperando ser cargado pero si tengo cinco estoy siendo muy poco eficiente y por lo mismo la tasa de utilización se va a ver afectada no puede ser que tenga mi equipo listo impeque disponible y no esté el operador ¿por qué? por diversos motivos por diversos motivos profe que se enfermó bueno ¿y dónde está el operador ahí que pueda reemplazarlo? que no hay la empresa no trabaja con tanta gente bueno va a tener un problema que es mejor contratar a alguien más o tener un equipo ahí detenido siendo que el equipo no está detenido porque tenga una falla el equipo está detenido porque no está el operador entonces ojo que las plantas trabajan con no solamente con equipo en stand-by sino que también con operadores de algún equipo en reserva el rendimiento las pérdidas por rendimiento se manifiestan cuando el equipo está disponible y también se encuentra en estado de utilizarlo pero el equipo no logra su capacidad total como por ejemplo el llenado del balde en vez de llenar el balde a su 100% de alguna razón lo llena a media baldada lo deposita y ya perdió esa carga es como mandar un camión con la mitad de carga a botadero o al chancador no puede ser y ojo que hoy en día con los sensores que se ponen en los equipos este rendimiento puede ser calculado fácilmente como el como los camiones tienen estos sensores de presión me dicen cuánta carga lleva el equipo lo que nos comentó don Rodrigo Carvajal tienen ahí unos sensores esos sensores se los entregan al BHMS y el BMHS se los entrega directamente a Comaxo y Comaxo mantiene ahí y si la empresa le pide esa información a Comaxo Comaxo se la entrega dice mira estos equipos han estado trabajando al a un rendimiento del 70% no han sido llenados al 100% y ahí eh oh oh dame dos segundos que lo metí una a ver si me equivoqué el botón donde lo tengo acá nuevamente entonces no estoy compartiendo lo que quería compartir ahora sí ya ahora sí bueno como como fue el compromiso en su minuto yo les dije que le iba a subir algunos trabajos de título y un trabajo de título un trabajo de título es este está en el en el link que le envié como mensaje de aula está este del plan de mantenimiento autónomo equipo crítico de planta CSU cachanto ahí está don Luis acuña que trabajó y trabaja todavía quedó contratado hizo su práctica y después siguió su su memoria de título y posteriormente fue contratado está en Santiago esta planta no me equivoco no estaba en Santiago esta donde la hizo en a ver si aquí lo debe haber escrito creo que fue más al sur a ver acá Coinco secta región ahí está en Santiago ahí está el resumen este es el orden muchachos de un trabajo de título por si acaso la portada tiene que ser de esta forma está totalmente oficializado aquí trabajo de título trabajo de titulación para optar al título de ingeniero ahí estarían ustedes el mantenimiento industrial su nombre el nombre del profesor guía siempre pongan el grado el último grado del profesor y acá pueden poner un profesional profesional correferente de ser necesario el año un resumen un resumen del trabajo un resumen ejecutivo asociado a lo que va a ver el lector en el capítulo uno en el capítulo dos y en el capítulo tres y y aquí le faltó aquí a mi alumno un pequeño resumen de los logros obtenidos ahí le faltó asociar los logros obtenidos el índice el índice de figura puede haber una parte donde hablemos de la sigla y simbología el TPM el loto lock out tie off el mantenimiento autónomo introducción aquí en la introducción tenemos que hablar de la problemática aquí va directamente la problemática un poquito obviamente de un poco interiorizar al lector de de dónde vamos a hacer el el trabajo aquí está la compañía cervecera unida CSU su negocio pero aquí cuenta la línea de COINCO obviamente la embasadora COINCO que creo que esta entrega es bastante grande entrega todo el los los productos ahí se hace cargo de la sexta región cuenta con seis líneas de producción indicando cada uno de ellos la producción el año 2014 con un volumen de producción de 50.000 botellas por hora en el formato de 500 CC 50.000 botellas por hora imagínense actualmente se han implementado algunos pilares de la metodología TPM pilar de seguridad pilar de la 5S y otros que están en desarrollo dentro de estos pilares el TPM se espera implementar este mantenimiento autónomo pilar que genera la estructura necesaria para que el operador guiado por personal de mantenimiento pueda desarrollar actividades básicas del mantenimiento esto muchachos lo ha implementado todo lo que hizo se implementó y es más estuvo trabajando a la par mientras que se implementaba estaba trabajando en su trabajo de título mientras redactaba se iba implementando siempre un objetivo general y un objetivo específico ese es el orden y después del objetivo específico y el objetivo general que ahí cuando lleguen a esa asignatura le vamos a indicar bien cómo se redactan ahí van a van a escuchar mucho de la taxonomía de Bloom él entrega unos pilares con diferentes verbos ya desde el conocer hasta el analizar el comprender el hacer el evaluar que ya en lo máximo de los verbos y ahí la situación de la empresa nos habla dónde está ubicada el organigrama de la planta el proceso productivo mire ahí es donde sale la vertiente a mí me llamó mucho la atención cuando me presentó esta imagen en Luis me decía sí profe esta la tienen ahí como una bañera de donde extraen el agua de una vertiente esta es la vertiente uno así obviamente tenían varias otras vertientes me mostró todas las fotos no fue necesario que ponenlas todas obviamente esta es la la preforma de la botella así llega después se infla y se le da el formato que que deseamos de bidones de botellas acá tienen de 1600 CC aquí se equivocó no me había dado cuenta puso un cero de más pero se entiende era una botella de 16000 CC el proceso productivo se detalla el proceso productivo ahí está todo el proceso propiamente tal desde el soplado el llenado la cinta de transporte el etiquetado y él más que hacerse cargo de un equipo se está haciendo cargo de la planta que todos tengan un proceso ahí está todo el marco teórico del TPM se pretende se pretendía implementar el TPM o ciertos pilares del TPM en la empresa ahí está la PPT introducción TPM planta cachantula ellos están implementando el el TPM en su empresa seguridad desarrollo de personas cálida mantenimiento autónomo ahí está mantenimiento autónomo pilares de mantenimiento autónomo la problemática foto del exceso de grasa en sopladores y ahí muchachos un exceso de grasa no es más ni nada ni menos que el que está a cargo de lubricar genera un trabajo no adecuado hay que buscar mediante procesos de mejora continua que esto no se vuelva a repetir y por lo mismo no hay puntos de colores no hay una información de cuánto tiene que generar de dosificación están todas las problemáticas problemáticas no existe el conocimiento de todos los tipos de lubricante que se ocupan en la planta tampoco hay una rotulación que permita diferenciar entre lubricante industrial y de tipo alimenticio como esta es una empresa de alimento finalmente hay algunos lubricantes que no se pueden usar directamente en la línea o en algunas líneas eso podría traer un problema gigantesco otra problemática en la máquina sopladora de la línea 5 se encontró contaminación por grasa lubricante en alguna botella de la sopladora se descubrió que la causa raíz de esta anomalía era debido a que las levas de subida y de bajada de los moldes de la sopladora tienen un sistema de lubricación automática que inyecta grasa en las levas para mantenerlas lubricadas durante la limpieza inicial actividad del paso uno del primer mantenimiento realizada este año se advirtió una gota de aceite en el motor de la rueda de soplado se dio aviso de todo lo que se fue desarrollando la implementación del mantenimiento autónomo con los diferentes pasos el paso cero planificación y precaución de seguridad en el lugar debe estar ordenado según estándar de la 5S y ya se lo hablamos en su momento y los equipos deben contar con medidas de seguridad necesarias de bloqueo de energía ya están implementando todos los sistemas de bloqueo no es solo de las empresas mineras muchachos limpieza inicial después eliminar las fuentes de contaminación en los lugares y lugares de difícil acceso establecer estándares de limpieza esto lo vimos esto lo vimos en el proceso de las 5S del TPM elección de la línea aquí oportunidades de negocio pondera las oportunidades de mejora por ejemplo el margen de mejora en OPI y esto lo vamos a analizar más adelante que tiene que ver con el OE aquí está la tabla de priorización que utilizan ellos nosotros vamos a ver alguna tabla de priorización también en gestión de activos pero siempre usted se va a encontrar con diferentes empresas que tienen diferentes modelos porque no hay un modelo único y eso es lo importante no hay un modelo único los criterios de priorización eso sí hay que explicar cuáles son los criterios de priorización esto lo vamos a ver este se llama una matriz de criticidad cualitativa cualitativa en donde dejamos cada equipo cada equipo que tenemos nosotros nos preguntamos oye este equipo que voy a analizar su falla podría afectar al medio ambiente si afecta al medio ambiente de inmediato lo llevamos a un equipo de clase A y los clase A son los que nosotros vamos a incorporarle nuevas actividades y nuevas metodologías eso se llama la categorización ABC Ojo que las que queden en C no significa que no nos vayamos a preocupar de ellas nunca más de ellas nos vamos a preocupar de la misma forma que nos hemos preocupado siempre según lo que nos indicó el fabricante pero las que queden en A ya nos basta ya nos basta con hacer lo que el fabricante nos decía tenemos que dar un paso más tenemos que pensar en la aplicación de un 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 mantenimiento autónomo un RCM un FM con análisis de falla y eh análisis de modo de falla ¿ya? eh análisis causa raíz alguna de ellas ¿ya? ahí están las que están en A pero las que están en C insisto que se pierde mucho el alumno de repente piensa que porque están en C no hay que hacerle nada no tengo que mantener lo que le he hecho durante años pero por algo hay que empezar ¿eh? y ahí vamos haciendo preguntas el medio ambiente la seguridad la calidad la producción la entrega de pedido frecuencia es un criterio ¿eh? esto lo paso yo y esto lo vimos con el Luis por eso él le puso ahí elaboración propia porque él lo desarrolló ¿eh? con el conocimiento que tenía de la asignatura con el conocimiento de las políticas de CCU con lo que habló con sus pares allá pudo desarrollar esto aquí está cada uno de los equipos el monoblog la etiquetadora la empacatadora el proceso de de la botella etcétera y así le iba dando ciertas categorías ciertas letritas y lo iba dejando en clase A clase B clase C y esos son los resultados en la imagen se ven los resultados de la aplicación de la matriz de criticidad ABC en toda la línea ahora viene el capítulo 2 la implementación de la metodología el equipo piloto como no tengo que elegir uno de los dos equipos que estaba acá el monoblog o la etiquetadora porque ellos me quedaron en categoría crítica entonces el plan piloto va a ser para el monoblog ahí está el monoblog gigante las partes del equipo tiene una sopladora el horno el hallado del equipo piloto ahí describe el funcionamiento del monoblog si se da cuenta no describió no se describe todo el funcionamiento de todos los equipos de la empresa porque si no no terminaríamos nunca una vez que nosotros decimos cuál va a ser el equipo más crítico y por ende de cuál nos vamos a preocupar nosotros desarrollamos todo el proceso de explicación del funcionamiento de la funcionalidad de la función etcétera de cada elemento que constituye el monoblog los rodillos el filtro UV con fotitos asociadas el horno la rueda de soplado la zona de transferencia ahí está haciendo el soplado de las botellas no disculpe aquí está haciendo el llenado de botellas ya hizo el soplado anteriormente la rueda de llenado las tapas cuando vienen a tapar cada uno de estos elementos y aquí ya empieza para medir la productividad del equipo piloto se utilizará el indicador NONA este KPI permite comparar entre líneas de equipo a nivel corporativo le permite a CSU comparar entre plantas y fijar objetivos de producción el OPINONA se descompone como se muestra a continuación nivel 1 nivel 2 nivel 3 tiempo total tiempo con dotación con personal tiempo disponible para trabajar tiempo efectivo de trabajo tiempo disponible de producción y a cada uno de estos yo le voy restando por ejemplo para el nivel 1 es el tiempo total de el total de días que tiene el mes por las 24 horas que trabaja o sea este podría ser fácilmente 720 horas pero hay un tiempo que no fue utilizado tiempo no usado pero profesor ¿por qué no fue usado? por ejemplo las reuniones de 5 minutos diarias de cada turno entonces hay que quitarle 5 minutos por 3 turnos diarios por los 30 eso me da 450 minutos dividido 60 8 horas aproximadamente 8 horas hay que restarle a esto solamente por reuniones me faltan otras cosas obviamente probablemente tenemos que estar ahí para saber cuáles son los tiempos en la planta de nosotros por política se detiene el proceso cuando nos vamos a almorzar que tenemos una hora no pasa mucho pero excepto en algunas ciudades regionales si se detienen los procesos en alguna hora va a depender cada realidad y a eso a esa realidad le llamamos el contexto operacional tiempo disponible para trabajar mantención por tercero ah profes que aquí vienen empresas externas a hacer algunas limpiezas algunos cambios de filtro nosotros no hacemos cargo entonces ahí no nada que hacer y ese tiempo lo tomamos tomamos el tiempo en el mes fueron 30 horas y así le vamos descontando 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 hasta llegar al tiempo teórico de producción ¿por qué? porque acá tengo el tiempo de producción pero ¿qué me está faltando ahí? profe hay que restarle los rechazos y los reprocesos aquí paradas por falla paradas externas ¿no? ¿cómo paradas externas profesor? no sé pues se cortó la luz a nivel nacional eso no depende de usted y por ende ahí se se incorpora ¿no? donde la opinona es el tiempo teórico de producción tiempo teórico de producción dividido por el tiempo efectivo de trabajo ¿no? por el tiempo efectivo de trabajo ¿no? lo vemos bien ¿no? entonces con este el opinona tengo el tiempo teórico de producción y tengo el tiempo efectivo de trabajo una cosa es el tiempo de trabajo ¿no? acá tengo tiempo efectivo de trabajo y tengo el tiempo teórico ¿no? de de producción ¿no? y ahí restando esos tiempos ¿no? me va a ir dando los diferentes valores ¿no? ojo que que el que el opinona lo usa como CCU como nombre pero es el OE ¿no? es 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 la base ¿no? ellos llevan el control de la opinona ¿no? por ejemplo ahí los porcentajes y es el 67% es como el promedio de todas las plantas por eso se decía que se van evaluando el opinona de todos CCU de todas las plantas entonces nos vamos comparando cómo estamos la planta de Coinco con la ODEMAS para tener este 67% estamos claros que hay algunas plantas que están en 80% pero hay otras que están en 50% esta está más o menos en el margen ¿ya? ven los paros no planeados ¿no? las principales fallas del equipo hizo un pareto este es un diagrama pareto el pareto indica que el 80% el 80% de las de todas las fallas que presenta el equipo corresponden al 20% de los componentes ¿ya? pertenecientes al equipo ¿no? aquí está el cabezal válvula botella sistema eléctrico ¿ya? esos cuatro me llevan el 80% de las fallas entonces pareto que nos decía ahí específicamente llorar ¿no? porque llorar cambió el diagrama de pareto a lo que nosotros tenemos hoy en día ¿no? porque pareto era asociado a las riquezas de un país y llorar lo bajó y le dio el sentido de mantenimiento ¿no? hay otra causa las causas mediante pareto ¿no? cabezales válvula llenado ahí habla del por qué ocurre esta falla el estándar de limpieza aquí voy a avanzar un poquito más rápido para llegar a esto ¿no? ahí se empieza entonces a generar ¿no? un proceso ¿ya? que es muy usado este de la de una universidad de la universidad de Milán ¿ya? que que tiene una buena escuela de de mantenimiento ¿no? y toman esta 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 planilla y la hacen asociado a los requerimientos de CCU ¿ya? aquí está CCU ¿no? el estándar de limpieza y empieza él a mostrar todo lo que se hizo y a estos de CCU ¿ya? la anterior era un ejemplo ¿no? acá tenemos un estándar de limpieza cada figurita ¿ya? cada figurita representa algo específico de una actividad ¿ya? alguno está asociado a una una tarea manual una inspección ¿ya? uno con limpieza con un paño otro con limpieza con aspiradora la planificación de la limpieza la frecuencia ¿ya? hay un calendario de actividades ¿no? esos numeritos que están ahí son los tiempos requeridos para cada actividad ¿no? por ejemplo limpieza interior de rodillos es una actividad semanal ¿no? es una actividad semanal acá me dice dónde está ubicada los tiempos qué día qué fecha ¿ya? el estándar de inspección ¿no? si es que va a ser una inspección solamente visual o hay que apretar algo tocar algo o hay que oír ¿ya? por ejemplo la primera tiene tacto oído y ojo entonces el mantenedor o el operador en este caso tiene que prestar atención a estos sentidos ¿ya? ¿qué tengo que ir a escuchar allá? muchachos dénse cuenta que el operador es el que conoce el equipo ¿ya? y y finalmente ya está el análisis económico del capítulo tres ¿ya? ¿cuánto costaría la estación de bloqueo ¿ya? el paso uno con sus tarjetitas ¿ya? las marcas miren aquí hay otro ejemplo de las marcas ¿ya? esto se se aplicó se implementó en CCU ¿ya? y se da cuenta lo pintó una huinchita roja por los lados ¿ya? y la parte verde para que el operador sea de fácil eh visualización encontrar si es que hay un problema o no ¿ya? la recuperación de la inversión mediante el aumento del opinona si yo si la empresa aumenta el opinona ¿ya? un porcentaje de opinona ¿qué significa? tantos millones de pesos ¿cuánto me cuesta a mí implementar esto? tantos millones de pesos ¿se recupera la inversión? sí pero no se recupera la inversión de inmediato pero sí en dos años ¿eh? es el gasto ¿eh? por no aplicar este este mejoramiento también mira esto estamos perdiendo ¿eh? el análisis ¿cómo se van a mejorar los indicadores? el opinón actual de la línea 5 es un 65,15% ¿ya? qué se espera a dónde queremos llegar ¿eh? qué significa aumentar en un en 1,48% cabe destacar si bien un aumento de 1.48% puede parecer poco se trata de 28.209.825 millones anuales ¿eh? la recuperación de la inversión ¿cuándo se recuperaría? ¿en qué año? una sensibilización de la recuperación ¿eh? y se recupera entre el año 6 y año 7 las conclusiones correspondientes y después lo anexo ¿ya? lo anexo asociaba a alguna cotización ¿ya? aquí se pone completo todo lo que se hizo porque obviamente uno en el trabajo muestra un extracto pero los profesores igual quieren saber si fue eso nomás y no fue mucho más entonces se entrega en el anexo ya todo lo que se hizo ¿eh? ¿se dio cuenta cuántas páginas eran 66 páginas? 66 páginas 50 páginas hasta la conclusión ¿ya? y un tema aprobado con muy buena nota ¿ya? eh que que es una aplicación de todo lo que estamos viendo ¿ya? y muchachos eh alguien me podría decir profe pero es que esto eh me acuerdo que en su momento en Andrés siempre me ponía una fotito de que me saqué en una en una expotec con una chasca de color así como los Jackson 5 ¿eh? y y decía que el TPM era del 80 pero Andrés obviamente lo lo usaba de forma de burla y y y molestándome pero casi digo otra palabra pero eh en sí muchachos el el TPM no es algo del 80 se está implementando en cada empresa y si algún profesor le dice oye pero eso es del 80 oye BHP lo está implementando o sea no 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 es algo que yo diga eh 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 es algo que quedó en el pasado ¿ya? y usted va a ir a empresa donde se está implementando el TPM y eso es muy importante porque usted va a tener herramientas las va a conocer ¿ya? va a conocer lo que es el TPM ¿no? va a saber lo que es un proceso de mejora continuo ¿eh? entonces esta empresa esta organización nipona ¿ya? y yo le hago referencia a BHP porque el el relator el el Pablo Romero que fue mi ex compañero de de universidad ¿ya? del de la USACH eh lo está está a cargo está está en está en ese proceso ¿ya? lo están implementando están implementando los pilares del TPM ¿eh? o sea no es algo ilógico eh esta empresa esta organización nipona ¿ya? eh indica que una empresa que tenga un OEE sobre el 95% podemos decir que una empresa de excelencia ¿ya? que trabaja con valores world class ¿ya? y tiene una competitividad pero excelente ¿por qué? porque es una empresa muy productiva ¿eh? tiene una productividad muy buena ¿eh? ojo que a lo mejor yo puedo tener esta planta esta va a ser mi planta A y voy a tener mi super planta mi planta B ¿eh? mi planta B genera al mes dos millones de productos y mi planta A eh productos productos y mi planta productos más pequeñita genera ochocientos mil el OEE de esta planta es un cincuenta y ocho por ciento y el OEE de la planta A es un noventa y seis por ciento ¿ya? o sea cualquiera podría decir profe la planta B no hay donde perder se produce más pero ojo produce más no sé si al final del día está quedando con ganancia porque se está perdiendo mucho en este OEE tan bajo probablemente su proceso pasa mucho tiempo detenido por ende tiene que igual pagar sueldo entonces ahí nos iríamos a otro indicador vamos a ir los indicadores del EBIT del rendimiento que tiene podemos ver el rendimiento que tiene esta planta entonces muchachos no se engañen este no es el único indicador que me va a decir a mí si una empresa es buena o es mala no me dice nada me dice que produce dos mil o sea disculpen dos millones de productos mensuales cincocientos productos mensuales pero esta es más totalmente más competitiva esta planta probablemente la van a cerrar ¿por qué? porque está trayendo pérdida a su a su organización imagínense que sea si ya fueran cuarenta y ocho esta se cierra ojo que que muchos muchas empresas le pasó a por ejemplo a la British American Tabaco desde la de la corporación indicaron de que si a tal año las plantas que no tenían sobre un sesenta por ciento se iban a cerrar y se trabaja con el OE y se cerraron algunas en algunos países ya en Chile sobrevivió se implementaron muchas muy buenas prácticas en Chile y mejoraron esos indicadores la gestión de activos que nos va a acompañar en la próxima y por eso se los dejo acá la próxima semestre el próximo semestre es la agrupación de actividades y prácticas coordinadas que una organización tiene que hacer para ir optimizando sus activos para que sea una empresa sustentable y sostenible en el tiempo se va a hablar mucho de su misión y visión en la empresa a donde usted va a llegar y cada vez están implementando más la temática de sostenibilidad sustentabilidad y todo lo que se está asociado para lograr eso está con la gestión de activos con la gestión de seguridad con la gestión de medio ambiente el impacto de los costos de mantenimiento frente a los costos de operación yo les comenté en algún momento aquí la minería está entre el 20 al 50% algo nos dijo el otro día el relator que ellos estaban entre el 40 y el 50% de los gastos de mantenimiento de los gastos totales son del área de la minería disculpen del mantenimiento el otro 40 y 50 lo tiene operaciones y un 10% lo tienen los otros servicios que lo llamó los apoyos pero en una planta minera muchacho y lo dijo que es vital el mantenimiento y que operación trabajen a la par haciendo también un guiño haciendo un guiño asociado a la realidad que le va a tocar a usted porque usted va a tener la posibilidad de pertenecer a una empresa mandante o va a tener la posibilidad de ser una empresa proveedora contratista y es más a lo mejor le va a tocar ser subcontratista entonces por ejemplo está la minera Los Pelambre que es la mandante está Caterpilado Comaxu que es la empresa contratista que le presta servicio porque externalizó el mantenimiento de camiones y Comaxu tiene empresas que como Baila que le prestan servicio a Comaxu no directamente a a a a a los Pelambre entonces la realidad ahí les va a tocar cada uno de ustedes pero independiente independiente de eso siempre va a haber un contrato a veces se le llama un contrato marco es que el contrato marco que que va a dar los lineamientos va a decir cómo se van a pagar qué fecha entre aquí cuándo van a haber multa si se van a dar multa por cantidad de tiempo indisponible si esa indisponibilidad ojo que hoy en día ya lo mencionó alguien en una presentación hoy en día en estos contratos y en el día a día están los abogados pero ahí atento porque hay que hablar de una disponibilidad física disponibilidad operacional disponibilidad real que que es la disponibilidad para este contrato porque la disponibilidad es que el equipo esté disponible ahora si no tengo el operador el equipo sigue disponible pero no está operando me va a afectar la disponibilidad física que son indicadores que lo vamos a tener que tratar en gestión de activos entonces el contrato va por ese lado pero también el contradictor le va a exigir algunas cosas al abandante a decir ya yo estoy de acuerdo con lo que tú me estás indicando pero cuáles van a ser las condiciones que yo voy a tener para trabajar yo necesito un taller yo necesito oficina donde voy a almorzar y específicamente se está preocupando de su planta de trabajadores entonces ustedes lo van a dejar como empresa lo van a dejar dentro de un taller con buenas condiciones obviamente van a estar en esa pelea las condiciones de climatización etcétera asociado también a su estadía en esos siete días que va a estar allá la gran mayoría ha hablado que la estadía hay harto hay hartas bondades en la estadía en la minería pero finalmente en el día a día usted va a estar tranquilamente en su taller quizá en la oficina en el track shop y y va va a estar en el día a día ahí generando algunos backlog de algunos trabajos retrasados que va a tener probablemente un un camioncito eso se lo asegura que va a haber un camioncito en el taller o a lo mejor va a tener ahí un cargador frontal que lo tiene que reparar tiene que hacer algunos ajustes tiene que hacer alguna actividad pero en el día a día ocurren estos incendios estos incendios en donde ocurrió una falla catastrófica esta falla catastrófica se dio por no tener procesos de mejora continua por no preocuparnos de nuestro equipo que tienen sonidos extraños vibraciones extrañas y dejamos que sigan trabajando hasta que el equipo falló y yo les mostré una figura una fotografía en su tiempo de alguna falla de este equipo entonces de inmediato se le va a informar a usted que está dentro de esta nave para que para que de inmediato usted pueda tomar contacto con el operador del equipo en donde usted le va a pedir una serie de información información muy importante como el nombre del operador porque por lo mismo que BHP estaba haciendo el data analytics ellos ya saben que cierto operador tiene ciertas conductas y en ciertos días del día tiene ciertas posibilidades entonces entra todo un proceso de probabilístico empieza un proceso probabilístico de que la ocurrencia de esa falla sea por este menos existe una probabilidad del 80% que la falla sea porque el viejito ya está terminando su turno y le hemos dicho que no tiene que pisar el pedal del freno al máximo y sabemos que la falla está en los frenos lo sabemos la probabilidad es tan alta y conocemos el nombre del operador conocemos el equipo porque también le preguntamos de qué equipo estamos hablando cuál es el numerito y eso nos sirve mucho porque recuerde que ese equipo probablemente va a quedar botado allá a lo mejor no se va a poder mover vamos a preguntar dónde quedó botado que nos entregue la ubicación probablemente tenemos gps en algunos equipos y por ende vamos a llegar nosotros sin mayor necesidad de que nos informe dónde está pero igual es bueno que nos diga mira aquí en la tercera curva a la derecha me quedé botado igual vamos con el gps pero los viejitos ya se van ustedes se van a saber el camino interno ya de memoria pero también tenemos que hacer consultas sobre las condiciones sobre la sintomatología que tuvo el equipo preguntar condiciones del equipo después de la falla si quedó detenido si se puede mover si está con un fuego si está con un incendio no sé qué trabajo estaba realizando y todo esto antes de que nosotros salgamos del trachón porque nosotros vamos a tener que salir ya de nuestro taller para ir a ver este equipo ya vamos a preguntar si el equipo está cargado si quedó en pana sin carga con carga o o dependiendo de qué equipo es también porque muchachos sí estamos hablando de no solamente camiones puede ser una pala etc preguntar sobre el historial ya de este equipo al operador igual es bueno y empezar a buscar entre nosotros mismos cuáles son las últimas mantenciones que le hemos hecho y eso tiene que ser rápido y si eso está dentro de unos archivadores en donde tengo que estar revisando va a ser muy muy complejo encontrar algo en un corto tiempo por ende ahí es donde están los software de gestión de mantenimiento ahí está el SAP ahí está el máximo ahí está el ellipse ahí está el fractal donde yo busco el equipo y me entrega el historial de actividades que le hemos hecho cuando se realizaron entonces con eso yo ya me voy con una idea a este equipo no se le hizo la mantención a las 125 horas más en 140 horas y todavía no me lo traen el operador no sé por qué no me lo ha traído eso nos va a servir para saber qué pudo haber ocurrido ¿por qué es tan importante eso? porque finalmente nosotros tenemos que tratar de buscar una posible falla con el fin de ir preparados para la intervención a donde está el equipo recuerde que el equipo quedó botado a tres kilómetros de donde está usted en el taller y cada vez esas distancias van a ser mayores ya lo indicaba el relator que vino el jueves el jueves pasado que los cerros acá se mueven y la planta sigue ahí y el cerro no es que se mueva sino que la beta se va extendiendo en kilómetros para allá y hay que ir a buscar la beta y la beta cada vez se puede ir a alejar más de donde instalamos la planta entonces va a haber más gasto de combustible cuando ocurra una falla tenemos que pegar un viaje más largo entonces ahí nosotros vamos a ir en una búsqueda de falla antes de subirnos al auto vamos a buscar en el manual del equipo las posibles fallas con los datos que nos dio si no tenemos gente muy experta es bueno tener este manual buscar los análisis causa raíz las posibles fallas que hemos nosotros mismos hecho hemos hecho análisis causa raíz por ende nos juntamos como equipo y nos ponemos a pensar cuáles han sido los análisis causa raíz que hemos generado y posible que encontremos la solución a esta falla y además tenemos claro que después de esta falla tenemos que coordinar una reunión para hacer un análisis causa raíz de la falla ocurrida el día de hoy entonces tenemos que preparar la intervención tenemos que solicitar la herramienta el manual si es que hay que llevarlo se lleva si podemos tener una orden de trabajo una OT porque ya sabemos de que que ocurrió pero posiblemente podemos irnos sin OT porque no tenemos idea que fue si un equipo nuevo si no hay mucha mucho enojado en el en la organización sobre la falla no vamos a saber que tenemos que hacer vamos a llevar una serie de herramientas para la reparación un kit de herramientas el personal el equipo con que vamos a trabajar cada uno de ellos va a tener una tarea específica insisto podemos solicitar la orden de trabajo si es que tenemos claro pero muchas veces no vamos a poder pero si vamos a generar vamos a llevar unas pautas de mantenimiento asociado a la seguridad fichas de seguridad vamos a viajar al lugar de trabajo vamos a ir al lugar donde quedó detenido el equipo y ahí vamos a tener en primera persona al operador y ahí nos va a poder indicar con mayor tranquilidad porque anteriormente lo llamamos por teléfono él no sabía con quién hablaba no le entregó toda la información pero ya estando allá es un operador que tú lo conoces han jugado a la pelota han jugado a sus mesas de pool son amigos se conocen más de 10 años entonces hay otra confianza ya cuando se habla personalmente lo primero va a ser agarrarlo probablemente para el deseo y ya te condoneaste otra vez ¿qué pasó? ¿qué hiciste? lo mismo de siempre entonces ahí ya hay una el operador te va a entregar mucha información aquí obviamente nosotros desarrollamos un set de preguntas más formales pero en el día a día es diferente hay manera como se dice vulgarmente quizás hasta lo van a apuntear en su momento ¿por qué? porque finalmente la falla de este equipo también repercute probablemente en su propio bolsillo porque va a hacer que la disponibilidad de flota disminuya y quizás ya están en margen y usted quería una bonificación etcétera cuál es el comportamiento del equipo antes de la falla si sintió alguna vibración un olor una temperatura normal una alarma lo que fuese la falla se produjo de manera súbita o algún aviso previo se realizaron algunas reparaciones antes de que ocurriera la falla más que nada si metió las manos o no el operador en esto es necesario porque muchas veces los operadores tratan de arreglar lo ellos y pueden dejar más grande la falla entonces una vez que tengamos listo eso usted lo primero que va a hacer va a ver si el equipo se mueve o no tiene la posibilidad de moverlo no se conduzca la máquina para confirmar la condición de esta vamos a ver si donde hay con la experiencia que tiene su equipo de mantenimiento ustedes van a decir mira la falla no es tan grave hay que cambiar esta manguera fue una rotura de manguera hidráulica que tiene que ver porque el palero sobrecargó la pala entonces no soportó etcétera hay un problema eléctrico tampoco es del operador si se desgastó esta plaquita eléctrica hay que cambiar esta placa electrónica y andamos con las placas electrónicas no jefe no tenemos ya partiste uno a buscar y partió a buscar la placa no vaya a llevar el equipo al tracción por un cambio de una placa van a ver ahí la evaluación ahí hay que evaluar entonces mire si existe la falla evalúe las acciones correctivas como estamos indicando ya ubicamos la falla hay que bloquear el equipo hay que reparar los problemas sencillos analice la posibilidad de reparar el equipo en taller o en terreno idealmente si una pana sencilla poder repararlo en terreno para que el equipo siga en funcionamiento si una falla más grave idealmente es repararlo en taller no en terreno porque sabemos que esa falla más grave nos va a llevar más de seis horas de trabajo y son las seis de la tarde a las siete se oscurece a las cinco empezó un viento ya cordillerano que para el sur le llaman el puerche que incrementa la 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 sensación térmica disminuye la temperatura la sensación térmica que vimos por los vientos entonces no va a ser grato trabajar ahí y aparte de no ser grato no va a ser muy va a ser más riesgoso no tenemos la herramienta a mano no tenemos nada de seguridad en la reparación entonces si la falla es más compleja mejor tomar la decisión de ver si se puede llevar a taller entonces lo trasladamos ahí vieron cómo se trasladaban estos equipos ya de gran envergadura con esta lanza lo apoyábamos con con otro equipo con otro camión y lo llevábamos al track shop o la reparación en terreno que es más cotidiano de lo que uno cree entonces estas son las que que tenemos que que ver en el día a día estos estos incendios que le digo yo esto estas fallas catastróficas lo van a sacar de todo su mantenimiento preventivo que que tenía probablemente la mantención preventiva que le estaba haciendo al equipo cinco va a tener que sacar de los siete viejitos que están trabajando en ese camión va a tener que sacar a tres y y trabajar con cuatro viejitos en ese mantenimiento preventivo que obviamente va a hacer que dure más esa actividad pero tenemos que darle respuesta a este equipo que está detenido por ende están esperando que llegue el equipo al taller para repararlo lo antes posible por ejemplo cambiar el módulo de potencia espero que no sea un cambio de del del motor de tracción que ya nos dijeron más o menos cuánto costaba un motor de tracción estudiante que indicó que era un dato confidencial ya muchachos vamos a tomar un break de quince minutos volvemos a las dieciséis veinte para continuar con con lo que es otra metodología ya vimos el TPM otra metodología asociada al RCM que ahí hay muchos trabajos de títulos asociados a esa línea igual quiero ir haciendo el link con ustedes para que ya se mentalicen en lo que deberían ustedes estar pensando como trabajo de títulos y ojo cuando vengan acá los presentadores los relatores yo esto que igual quiero hacerlo el próximo año independiente si estamos en presencial o no participen porque así ustedes pueden pedirle el correo a algunos de los participantes y preguntarle oye usted tendrá algún tema que me pueda dar y lo va trabajando con ellos esa es la idea sobre todo para los que no tienen alguna empresa o la conexión con alguna empresa yo de todas formas igual les voy a conseguir trabajo y tema asociado así que tampoco se asusten tanto ya nos vemos a las 16 20 entonces una metodología que se utiliza ya bastante en las diferentes industrias es el mantenimiento centrado en la confiabilidad más conocido como el IRCM y los pasos para la aplicación de esta metodología corresponde a hacerse siete preguntas básicas y cada una de ellas nos van a entregar una información relevante de nuestro equipo la primera pregunta está asociada a cuáles son las funciones y estándares de ejecución asociadas con el activo el equipo que vamos a mantener en su actual contexto operacional entonces acá tenemos que describir el contexto operacional el contexto operacional son todos los márgenes y límites y alcances que tiene nuestro equipo por ejemplo los turnos de trabajo las condiciones climáticas las políticas de mantenimiento las políticas de seguridad los estándares propios de la empresa los indicadores si es que los tienen entonces si alguno de ustedes quisiera hacer un trabajo de título asociado a un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad su capítulo uno se tiene que basar en fortalecer el contexto operacional porque ojo pueden haber dos alumnos que ambos van a decir profesor nosotros vamos a hacer el plan de mantenimiento de el cat siete nueve siete el cat siete nueve siete pero ustedes no pueden hacer trabajo en pareja pero por lo menos no está todavía autorizado esa parte no sé cómo vendrá para el futuro pero independiente de eso no porque un compañero vaya a hacer el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad del cat siete nueve siete no vaya a ser que otro alumno vaya a desarrollar el mismo plan de mantenimiento del cat siete nueve siete y esto va a ser por la razón de que uno de lo va a desarrollar por ejemplo en los pelambres y otro lo va a desarrollar en como ya o así entonces son dos realidades muy diferentes son escenarios climas diferentes son dos empresas diferentes como mandante son turnos trabajadores diferentes cultura organizacional diferente por ende eso puede afectar el estado propiamente tal del equipo y las fallas que ocurren en Coyahuasi no son las mismas que ocurren en los pelambres entonces son dos trabajos de título totalmente diferentes y por una parte es bueno porque de esta manera usted va a poder desarrollar este trabajo sin ningún problema ¿por qué? porque no va a haber un tema de por ejemplo plagio no porque son dos trabajos diferentes independiente que sea el mismo equipo a lo mejor alguno de ustedes le va a dar que en los pelambres la mayor cantidad de fallas está asociado a los frenos por ende su plan de mantenimiento va a estar más asociado a implementar actividades en los frenos y en cambio el Coyahuasi tiene más problemas en la parte electrónica entonces una vez que conozcamos cuál es nuestro equipo a mantener y eso lo vamos a hacer mediante este análisis de criticidad que les mostraba anteriormente en el trabajo de don Luis Acuña para seleccionar el equipo crítico una vez que tenemos el equipo crítico empezamos a implementar el RCM tenemos que entregar la función del equipo dentro de los estándares de ejecución que nosotros esperamos de este equipo yo a lo mejor no solamente del equipo sino que después lo vamos a hacer por su sistema vamos a ver al equipo propiamente tal y vamos a decir que nuestro nuestro equipo por ejemplo lo que más falla son los frenos por ende vamos a buscar la función principal del sistema de frenos otro va a buscar la función principal del sistema de lubricación va a depender que es lo que más que genera más falla mediante un pareto mediante un jackknife que también lo vamos a ver en su momento el jackknife vamos a poder buscar cuál es los malos actores en qué forma fallará el equipo con respecto a la función que cumple en su contexto operacional esto se le llama la falla funcional ¿qué causa cada falla funcional? estos son los modos de falla y esto lo va a acompañar durante lo que queda de ser de carrera porque usted va a tener que reconocer los modos de fallo que es la causa que origina una falla funcional una falla funcional es una falla funcional total que es la incapacidad de que el equipo esté operando pero también puede tener una falla funcional parcial que el equipo funciona pero no al estándar de ejecución que usted solicitó por ende el equipo sigue funcionando pero no está produciendo por ejemplo los mil botellas por día sino que solamente ochocientas el equipo tiene una falla ahora el RRM se hace cargo de esa falla oculta que habíamos hablado en algún momento entonces buscamos estrategias buscamos técnicas buscamos actividades para mejorar y que no se vuelva a repetir esa falla funcional parcial porque vamos a detectar que genera esa falla funcional parcial ¿por qué? porque vamos a encontrar el modo de falla lo que causa esa falla funcional por ejemplo un modo de fallo puede ser un desgaste de un rodamiento un rodamiento atascado una bujía sulfatada una correa cristalizada esos son modos de fallo esos son modos de fallo que lo vamos a presentar un cilindro hidráulico flectado un orrin desgastado esos van a ser nuestros modos de fallo pero los modos de fallo tienen un efecto y esa es la pregunta cuatro ¿qué ocurre cuando sucede una falla? ¿cuál es el efecto de esa falla? ¿el efecto o síntoma? eso me va a servir para darme cuenta cuando se está generando o cuando se está activando ese modo de fallo y así saber cómo actuar ah profe cuando ocurre ese modo de fallo la vibración empieza a aumentar bueno entonces voy a poder generar una actividad para buscar esa vibración antes de que llegue a niveles más altos que me pueden generar una catástrofe una falla catastrófica ese es el síntoma cómo impacta cada caos cada falla eso se le va a llamar la consecuencia y la consecuencia puede ser medioambiental puede ser de seguridad puede ser de impacto económico que es lo que buscamos finalmente el impacto económico el impacto en la seguridad el impacto en el medioambiente y acá tenemos nuestra primera actividad y por eso están en roja aquí se generan las actividades de mantenimiento que puede hacerse para prevenir cada falla funcional y esas van a ser entonces una serie de tareas que vamos a ver tareas a condición sustitución cíclica y reacondicionamiento cíclico esas tres están asociadas a esa pregunta y la siete que puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla vamos a tener también por otro lado las tareas a falta de por ejemplo búsqueda de falla ningún mantenimiento programado el rediseño esas van a ser tareas que nosotros vamos a poder implementar dentro de nuestro proceso no vamos a hacer más indicación del trabajo de cada una de esas tareas porque eso es una tarea es una actividad propiamente tal del próximo semestre pero es bueno que usted ya entienda lo que es la función principal lo que son las funciones primarias por qué por qué por qué razón este silo que está acá por qué está acá cuál es la razón de ser de que este silo está aquí por qué este biodigestor está ahí cuál es la función cuál es la función la función primaria de este camión trasladar trasladar qué troncos de madera ya pero cuánto uno dos cuánto y ahí nosotros damos el estándar de desempeño esta máquina que genera a partir de la celulosa en papel ya por qué está ahí cuál es su función principal qué pasa para saber si es que está con una falla oculta una falla funcional parcial por ejemplo tenemos que conocer cuál es el espesor que tiene que entregar el papel porque si no cumples espesor es que tiene una falla porque el cliente que va a recibir esto me va a decir no 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 el espesor que tú me estás entregando de este papel es muy ancho no me sirve para mi proceso o es muy delgado no me sirve para lo que yo quiero hacer por ende te lo rechazo y usted va a tener que traer este papel y reprocesarlo recordando que es un modo de fallo es un evento que origina la pérdida de la función total o parcial más que nada como una especie de causa física que yo la puedo ver yo puedo ver que esta falla ocurrió por la acumulación de suciedad en un punto por una lubricación inadecuada por la rotura de un elemento entonces quedar siempre en que nosotros en esta etapa lo que buscamos es es buscar el modo de fallo el el RC me apunta a buscar el modo de fallo y generamos actividades para de de alguna manera detener a tiempo ese modo de fallo que no se origine que no se genere y si se origina no se va a originar muchas veces de inmediato nos va a dar un aviso entonces buscar cómo podemos determinar cuándo se va a activar ese modo de fallo investigar el qué no quién nosotros nos buscamos culpable acá buscamos soluciones siempre es sano cuando usted tenga un equipo desarrollar todo este esquema que está asociado desde el sistema los subsistemas el componente y los elementos y así hacemos el barrido completo y ningún elemento queda ningún elemento va a quedar sin una actividad de mantenimiento ni lo más pequeño va a quedar sin una actividad de mantenimiento y ojo que un equipo no tiene por qué tener solamente una función principal hay algunos equipos que tienen más de una función principal por ejemplo este tiene una función principal de extraer mediante la rueda de capacho 1500 toneladas horas de ripio desde las pilas la exhibición de una rotopala mantener una velocidad constante de las correas transportadoras que tiene la rotopala que son propias de la rotopala de 3,2 metros por segundo ojo que si estas correas transportadoras hubiesen sido un equipo aparte de la rotopala esto no debería ir pero como la rotopala cuenta con este sistema tiene que usted hacerse cargo también de esa función principal y así también vamos a tener funciones secundarias que están más orientadas a la seguridad al confort del operador a temas de medio ambiente que también en un trabajo de título usted debería preocuparse sobre todo los equipos mineros muchachos muchas veces los viejitos que hacen planes de mantenimiento mediante el RCM se preocupan solamente de la función principal y siendo que una función secundaria en una faena puede hacer que ese equipo no esté en condiciones de ser usado por ejemplo nadie se preocupa de inmediato de el de la cabina por ejemplo en la cabina está el confort del operador y si el operador no está dentro del confort que requiere para trabajar en una faena que está a menos quince grados bajo cero no va a subirse ese camión no va a subir esa pala mecánica no se va a subir a ese cargador frontal por eso el equipo va a estar detenido porque no están las condiciones y por lo mismo nadie se preocupa de eso yo el el año pasado fue en la alcayaga con un alumno en Cristo Alcayaga 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 desarrollamos un trabajo de título de un plan de mantenimiento central la confiabilidad para para equipos para equipos de transporte de pasajeros y y en este transporte de pasajeros uno de los puntos que había quedado como una especie de de función secundaria eran los baños los baños y y lo tomaron de muy buena manera porque muy muy pocos se preocupan de los baños de un bus siendo que la faena no permite el ingreso de un equipo si es que los baños no funcionan no puede entrar y se acabó no hay ingreso mira aquí tengo le estaba buscando el trabajo del Christopher lo voy a buscar después sí pero encontré la nota que se sacó sacó en en el informe un ochenta y ocho y en la defensa un noventa y seis y ahí se queda con el promedio de esas dos la nota final pero no 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 pude encontrar el el trabajo así que me dan esta semanita lo lo busco o le voy a mandar un whatsapp al al callega para ver si me manda el trabajo y y lo podamos presentar que ahí desarrolló un buen trabajo ya el el Christopher y sigamos pues con el Christopher hicimos un proyecto me me apoyó en un en un proyecto también entonces cuando usted tenga un equipo muchas veces el equipo es tan robusto sobre todo los equipos mineros que sería interminable hacer un plan de mantenimiento central la confiabilidad de todo el equipo y que usted salga titulado en en un año o en un en un semestre siempre yo le digo preocúpese ahora de su plan de mantenimiento si llega a esa instancia usted va a tener que desechar algunos componentes y decir ya me voy a preocupar del componente más crítico que va a ser no sé el motor pero sería grato que usted se hiciera cargo de todo el equipo sería mucho mejor y ahí va la nota muchas veces pero independiente si va a tomar de el del equipo no del componente del equipo usted va a tener que buscar la función del equipo si usted va a tomar un componente va a tener que tomar la función del componente posteriormente que conozca la función busca los fallos funcionales total y parcial y para cada uno de ellos va a tener modo de fallos totales y va a tener modo de fallos parciales y así nos preocupamos de cuáles son los modos de fallos que me van a permitir a mí preocuparme de este de estos equipos que hace o sea de estas fallas que generan que el equipo no esté a su cien por ciento y que esté con problemas significa que no estemos llegando con el OEE al cien por ciento porque porque la eficiencia ciencia no llega al cien por ciento sino que llega al ochenta por ciento profe pero porque llega al ochenta por ciento porque tiene fallas funcionales parciales el equipo sigue en movimiento sigue funcionando pero no con las condiciones de diseño que usted lo compró que usted lo fabricó no me está generando los doscientos zapatos de fútbol por hora me genera solamente ciento sesenta para que me den ochenta seiscientos sesenta entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar cuáles serían esos modos de fallos que me están provocando esto y ojo que ahí vamos a tener una tarea que nos va a acompañar durante todo el próximo semestre ustedes van a conmigo el próximo semestre van a hacer casi un trabajo de título casi un trabajo de título una parte obviamente hoy día y con esta asignatura van a tener la primera herramienta que van a tener acceso al fractal insisto el fractal es una herramienta para que pueda asumir usted su plan de mantenimiento el plan de mantenimiento lo tienen que estructurar en un escrito y una vez que esté estructurado el escrito lo pueden subir al sistema entonces una vez que ustedes ya tengan claro por ejemplo me voy a hacer cargo profesor del reductor Flender de la rotopana es un componente bastante robusto tengo que buscar la función principal bien detallada la función principal con lo que hace y con el estándar ahí está el estándar busco las funciones las fallas funcionales totales no es capaz de reducir nada y reduce la RPM del motor por debajo de la relación luego buscamos los diferentes modos de fallo fractura de dientes fractura de árbol carcasa reductor fracturada fractura de rodamiento que esta me generan fallas totales y por acá me generan fallas parciales en definitiva esto es lo que vamos a hacer después más adelante pero después vamos a seguir con el efecto con la acá con el efecto de la falla y con la consecuencia de la falla ahí está el efecto un efecto un ruido excesivo de tensión de manera inmediata del componente y vamos a usar una norma internacional que es la SAE SAE J 1739 que describe lo que es la severidad la ocurrencia y la detección para los modos de fallo y así también podemos jerarquizar los modos de fallo ¿por qué es tan importante jerarquizar los modos de fallo? por todo lo que nos han dicho nuestros relatores esto se hace con el fin de decir ya mira tengo tantos modos de fallo y tengo que erogarme de tanto pero ¿a cuál le doy prioridad? hay algunos que tenemos que darle 100% de prioridad y otros ya vamos a dejar que ocurran porque no no tenemos ni el tiempo no tenemos el recurso recuerde que en una empresa el recurso es escaso ¿no? y tenemos que nuestras fichitas tenemos que ponerlo ahí al número ganador ¿no? y eso va a esperar y eso van a esperar la jefatura de usted ¿no? si usted se preocupa solamente de de las tareas que son entretenidas pero que no aportan ¿ya? va a durar muy poco en su puesto de trabajo ¿no? usted va a tener que hacerse cargo muchas veces de las tareas más fome ¿no? pero que tienen una repercusión ¿ya? económica más grande entonces vamos a generar con este con este con toda esta estructura mental que nosotros estamos haciendo ¿ya? vamos a generar este este proceso ¿ya? y vamos a ver a continuación que es como un un mapa conceptual de lo que usted tiene que desarrollar ¿ya? cuando usted tenga identificado este modo de fallo ¿ya? cuando tenga identificado este modo de fallo ¿ya? lo que va a tener que ir desarrollando ¿no? va a va a ser lo siguiente ¿ya? va a ser primero identificar el modo de fallo por lo mismo como nosotros ya desarrollamos el RCM ya sabemos que tarea de mantenimiento tengo que aplicar ese modo de fallo porque yo no quiero que ese modo de fallo se active y ojo algunas veces no voy a alcanzar a prever ese modo de fallo y se va a dar tengo dos situaciones el modo de fallo se ve por ejemplo tengo que actuar con una actividad de mantenimiento correctiva ¿ya? o prever ese modo de fallo y hacer una actividad de mantenimiento preventiva ¿ya? independiente preventiva o correctiva ¿ya? tiene que estar planificada ¿ya? tanto la preventiva como la correctiva ¿ya? programada solo la preventiva la correctiva no la puedo programar porque se va a activar y se va a dar ahora yo después que se dé yo puedo actuar con una tarea correctiva inmediata o puedo decir mira sigan trabajando con el equipo total el equipo no se detuvo igual sigue funcionando y esperemos el cambio de turno ¿ya? quedando horas para el cambio de turno no sobrecarguen el equipo manténganlo ahí con menos carga pero no lo detengamos porque si lo detengo ahora voy a perder dos horas porque el turno que está aquí ¿ya? está en salida y y creanlo están pensando más en salir que en quedarse ¿ya? a excepción que podamos manejar nuestro recurso humano como los comentaba el otro día ¿ya? muy bien don Livio que dijo pucha yo si tengo que negociar hora extra yo negocio con todo mi equipo y si estamos todos de acuerdo le damos con la hora extra y nos vamos quedamos tres horas más cuatro horas más etcétera no sé cuántas horas acumuladas tenía ¿ya? entonces vamos a tener esta identificación voy a tener una OT una orden de trabajo que se va a hacer prácticamente la Biblia para disculpando los ateos pero piénselo como en sí el concepto de la Biblia ¿ya? va a ser su Biblia para ir a hacer una actividad una ejecución para ir a ejecutar una actividad y en esa Biblia le debería decir todo le debería decir qué tiene que hacer cómo lo tiene que hacer con quién quién lo tiene que hacer ¿ah? con qué hay que hacerlo que no tiene de lado ninguna 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 no conformidad o sea yo tengo que revisar esto esto lo bueno es que los planes de mantenimiento son flexibles por ende siempre va a haber una retroalimentación cada vez que uno aplica una una actividad va a haber un reporte para que vaya un proceso de mejora continua entonces ya le estoy dando un dato que esto tiene que ser un proceso de mejora continua ¿dónde? ¿dónde vamos a poner acá la retroalimentación? avanzando ¿ah? vamos a generar la planificación que horrible me quedó esa N ¿ah? después me lo terminó con estas cosas por mi parte que no no me permitiría avanzar bien y estaría todo el rato pensando en esa N que quedó abajo siendo que se entiende que era programación pero todos tenemos alguna cosita extraña ¿no? más los profesores los profesores son bien así o esas cosas y yo ya he tenido la experiencia de otros profesores mi toque es ese entonces esa tarea está planificada usted cuando le den la T usted no va a venir a planificarla esa ya se planificó ya se hizo ese estudio ¿ah? ahora usted puede mejorarla claro que sí ¿ah? claro que sí entonces en la planificación vamos a tener el qué hacer ¿ya? y cómo hacerlo ¿ah? la planificación se asignaron los recursos ¿ah? a la diferente al diferente listado de actividades que nosotros entregamos a cada procedimiento que se detalló en en la planificación tiene un recurso asociado ¿ah? entonces eh posteriormente tengo que programarla si es que es una actividad de tarea de mantenimiento preventiva a ese modo de fallo insisto si no voy a tener que hacerlo no va a ser una correctiva la idea es que pensemos acá que es una preventiva asociada a detener ese modo de fallo ¿ah? entonces dentro de nuestro plan de mantenimiento ¿ah? tiene que estar tanto la planificación y la programación pero ojo también es parte de esto ¿ah? todo todo es nuestro plan de mantenimiento nuestro plan de mantenimiento en lo general ¿ah? nuestro plan de mantenimiento engloba todo esto ¿ah? pero esta actividad de planificación y programación son las bases de un plan de mantenimiento si usted no tiene esto en su trabajo de título no es un trabajo de título ¿ah? va a tener muchos muchos problemas ¿ah? por ende nosotros ¿qué esperamos? que usted me programe que usted planifique sus actividades por eso tendría que entregar un calendario claro que sí tiene que entregar un calendario con las diferentes actividades ¿ah? entonces cuando se genera esta identificación de la tarea de mantenimiento se abre la OT ¿ah? se abre la orden de trabajo ¿ah? de lo que vamos a ver con el fractal ahí se levantó la OT y se lo van a pasar a usted o usted si está ya en plan de la empresa se lo va a entregar a su gente para que vaya a ejecutar una tarea ¿ah? se ha dado cuenta todavía no hemos ejecutado la tarea ¿ah? y ahora viene la ejecución de la tarea ¿ah? tenemos que ejecutar entonces este esta tarea que está dentro de nuestro programa de mantenimiento de nuestro plan de mantenimiento siempre respetando los procedimientos que usted indicó en su planificación ¿ah? si alguien de sus trabajadores no sigue el procedimiento ¿ah? eso fácilmente puede ser una señal de que eh de después o sea puede ser un punto de despido ¿ah? ¿por qué? porque está tomando eh resoluciones de forma individual que podrían afectar ¿ah? a sus demás compañeros no tanto muchachos esto no va porque no queremos que los trabajadores tengan iniciativa propia no para nada no es esto es que cuando toman resoluciones de forma individual y no lo avisan a sus pares que puede generar un riesgo y ese riesgo puede muchas veces terminar en una fatalidad por ende no se no se permite eso ahora si usted se dio cuenta que esto puede ser mejorado bueno va a venir un proceso ¿ya? terminado esto terminado la ejecución de la tarea en donde vamos a generar un reporte y ahí usted le va a decir oye ¿sabe qué? esta tarea este procedimiento como que tiene un déficit hay que arreglar esta parte ¿ah? no se entiende bien no está bien hecho eh puede ser que que no están los recursos requeridos que no está la dotación requerida nos dimos cuenta que faltó siempre aquí un viejito faltó este soldador en esta actividad faltaron esta herramienta etcétera siempre entonces tenemos que ir respetando ¿ya? eh lo acordado porque ahí nosotros aseguramos ¿ya? la calidad de nuestro trabajo ¿ya? entonces ejecutando estas tareas nosotros podemos pensar ya en que vamos a cerrar esta orden de trabajo ¿ya? y y estamos cumpliendo con eh los backlog nos vamos a ir bajando los backlog y vamos a estar preocupados más de de ser eh un personal ¿ya? que no está pagando incendios sino que está haciendo procesos de mejora ¿ya? entonces aquí en la ejecución de las tareas nosotros vamos a usar los recursos ¿ya? cierre ¿ya? cierre de la tarea ¿ya? cierre de la tarea eh en el cierre de la tarea ¿ya? nosotros vamos a generar el análisis en la reunión de trabajo de nuestro grupo vamos a decir ya ¿cómo la hicimos? ¿qué hicimos? ¿qué hicimos bien? ¿qué hicimos mal? ¿ya? y en esta etapa vamos a generar un reporte ¿ya? y ese reporte finalmente se va a a dejar en la orden de trabajo en el cierre de la orden de trabajo ¿ya? aquí también en la ejecución vamos a ver si realmente los costos que fueron asignados en la planificación fueron reales ¿ya? porque si no fueron reales tenemos que indicar que faltaron o que sobraron y recuerde que este es un proceso de mejora continua ¿ya? y en este proceso de mejora continua ya cerrando ¿ya? la orden de trabajo que justamente quedó acá arriba ¿ya? ahí tenemos el cierre de la orden de trabajo entregamos esta esta fichita viene el digitalizador de la empresa y va a subir todos los pormenores que nosotros le indicamos en este reporte ¿ya? finalmente podemos hablar de un proceso de mejora continua ¿ya? porque acá nosotros vamos a generar nuevas estrategias nuevos conceptos ¿ya? vamos a poder mejorar esto ¿ya? y y con un fin ¿ya? con un fin de 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 ir previendo un posible accidente por ejemplo nos dimos cuenta jefe ¿sabes? que en este orden de en esta planificación y en este procedimiento hay un riesgo no no habla de de apoyar apoyar o enclavar la escalera ¿ya? no sé hay muchas cosas que tengan claro de que los que saben de esto ya son los que hacen el trabajo día a día y muchas veces esto estas cabezas pensantes que generan la planificación como se dice coloquialmente no tienen calle ¿ya? no no han estado ahí en el en el quehacer ¿ya? eh solo se han ido a dar una un par de vueltas no no han entrado a una mina subterránea no han estado eh al lado de una pala ¿ya? y eso finalmente no no hay no hay una conexión directa ¿ya? uno puede ser puede haber sido contratado para ser un ingeniero o un gerente de un departamento de confiabilidad de un departamento de mantención pero si no está la otra parte que que te lo da el terreno ¿ya? que espero que ustedes lo lo tengan porque ustedes van a estar probablemente en algunos años en terreno y eso ¿ya? les va a servir ¿ya? para que cuando lleguen arriba se acuerden de los que estaban abajo y lo lo estén pensando en ellos también en en bajar la tasa de accidente ¿no? en generar programas programaciones planificaciones con con ese rol ¿no? porque la empresa hoy en día eh y ojo ahí no no va a llegar y lo va a tomar y decir ya usted es el gerente ¿no? Pablo ¿ya? Pablo llegó tuvo una cuadrilla después fue supervisor de la cuadrilla ¿ya? después lo pasaron a otro nivel gestionó y ese es un proceso que las grandes empresas lo lo tienen clarito ¿ya? no va a llegar usted y de inmediato va a estar acá arriba ¿por qué tiene que llevar la experiencia? y la experiencia se la entrega el día a día ¿ya? si alguien llegó y quedó arriba ¿ya? eh muchas veces son por diferentes motivos que no son propios ¿ya? de la experiencia sino que muchas veces porque hubo un contacto ¿ya? y terminan siendo como coloquialmente se le dice o o de forma de burla le llaman la la tortuga de pared que nadie sabe cómo llegó ahí entonces esta parte que ustedes van a vivir es bueno cada una de estas cositas las vean en terreno para que ustedes hagan mejoras y ojo que no este tiempo de terreno no no hay un tiempo que ellos digan oye tienen que estar de año yo tengo alumnos que han estado haciendo su práctica aprendieron hicieron su trabajo de título en la empresa lo vieron los jefes cómo desarrollaba esto comprometido con ir a hablar hasta el último viejito ¿ya? hablaron con todos los viejitos para que su plan estuviese esa estructura y hoy en día los tienen como planes y algunos ya pasando a otro nivel dentro de la organización ¿ya? ahí tengo tanto a Luis por ejemplo ¿ya? a mi otro alumno hoy se me olvidó el nombre siempre me molesta tanto siempre me da mensaje ahora se me echa morro ¿ya? entonces y así otros más me acuerdo de ellos porque son los que siempre me me estaban preguntando 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 y se notaba que ellos tenían esas esas ganas de ir aprendiendo tienen que ser preguntones muchachos pregúntenle todo a su a los 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 ellos saben y eso eso ese conocimiento hay que plasmarlo ¿ya? hay que plasmarlo en esto en en propuesta en propuesta de una ficha de actividad de mantenimiento ¿ya? en una orden de trabajo ¿ya? acá indicando ¿ya? el procedimiento el paso a paso ¿ya? por ejemplo que verifique la calidad del perno y con eso agregue el torque correspondiente aquí si usted sabe y sabe que a los pernos que van a ir a apretar son cinco bueno sabemos en la calidad de ese perno se le indicará genera un torque de 20 libras pie ¿ya? pero si son diversos los pernos genere ¿ya? los software le permiten generar tabla ficha figura etcétera ¿ya? entonces quédese con eso quédese que que un procedimiento establece el paso a paso tenemos que indicar cuáles son los recursos ¿ya? dar dar la posibilidad de que el mantenedor pueda dar observaciones para que vaya mejorando esto que también te vaya indicando si lo que está haciendo ¿ya? verificó sí ¿ya? limpió sí seleccionó tabla sí seleccionó el dado sí etcétera ¿ya? eso es lo que usted tiene que lograr ¿ya? posteriormente a eso usted tiene que conformar de alguna manera esta este calendario de actividades ¿ya? porque no todas las actividades se van a hacer todos los días ¿ya? o toda la semana algunas como la revisión del nivel de aceite la puedo hacer semanalmente pero la revisión del estado de engranaje mediante poroscopio que hay ya en una tecnología lo hacemos mensualmente ¿por qué? ¿ya? porque también tengo que ir viendo el dinero los costos asociados ¿no? y esta parte de los costos asociados ¿ya? usted ¿ya? lo va a poder unir cuando esté con la asignatura de ingeniería de confiabilidad porque vamos a hablar de lo que es la confiabilidad y lo que es la la probabilidad de falla acumulada para decir mira nosotros con esto yo puedo saber cuántas intervenciones requiere este equipo en el año ¿ya? o cada cuánto tiempo necesito hacer esta intervención ¿ya? va a ser un trabajo que lo va a hacer ¿ya? y para esto yo aquí les dejo algunos ejemplos ¿ya? en este caso una máquina cortadora de tela ¿ya? realizar cortes mediante tijera a la parte del bolsillo de los pantalones jeans realizando 25 cortes por minuto ¿ya? ahí tengo la función principal acá arribita la que dijimos ¿ya? la falla funcional parcial obviamente voy a tener también una falla funcional total los modos de fallo desgaste de cuchilla sensor dañado fractura ¿ya? rotura de manguera lubricación el efecto y le vamos a dar un puntaje la causa potencial de la falla y la ocurrencia el control que tiene esto las inspecciones simultáneas y esto este proceso muchachos se llama FMK ¿ya? que es el análisis de modo de falla su efecto y criticidad ¿ya? entonces ya si está interesado podría buscar material hay en internet hay una serie de material que de trabajo de de seminario muy interesante sobre el FMK también sobre el RCM también sobre el TPM muchas realidades muchos ejemplos muchos casos ¿ya? si tiene la posibilidad de participar en algunos seminarios hágalo ¿ya? yo quiero presentar en los seminarios ya del MAP LEMIN trabajo trabajo que se van generando en la empresa ya tengo con los residenciales ahí la posibilidad de de llevarlo a un a un seminario uno de los temas ¿no? que es válido es importante que las demás el mundo se entere de también lo que se hace ¿ya? en cada casa de estudio ¿ya? siguiendo con la misma lógica ¿ya? un sistema un ejemplo en el sistema de combustible ¿ya? siempre buscar la función principal transferir caudal de combustible ¿ya? a a tantos VAR ¿ya? mediante tantos RPM la falla funcional los modos de fallo ¿ya? acá tenemos también modos de fallo del sistema de combustible ¿ya? este es el sistema es el inyector inyectar combustible pulverizado la falla funcional la falla funcional total la falla funcional parcial los modos de fallo los efectos y así también del filtro de combustible este se hizo un trabajo de componente a componente ¿ya? y ahí va a depender el equipo va a depender a lo que quiere llegar usted para decir si vale la pena hacer tan tan detallado ¿ya? o puede ser algo más global ¿ya? y eso lo tiene que ir descubriendo ¿ya? ir analizando con su profesor guía ¿ya? porque recuerden que esto es un trabajo de título es una metodología de investigación que usted va a ir desarrollando ¿ya? y al inicio son hipótesis paso a paso se va a dar cuenta de que sirve esta metodología si es que se implementa ¿ya? siempre ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿ya? ¿cuál es el procedimiento? ¿ya? aquí está clarito el procedimiento limpiar el fondo del cabezal coloque un recipiente utilizar llave de correa adecuada para retirar el recipiente ¿ya? lubricar la parte superior esto esperan los profesores los procedimientos ¿ya? si yo estoy diciendo utilice la llave de correa ¿ya? y en la herramienta no la incluyo estoy mal ¿ya? lubricante aquí estamos mal tenemos que decir cuánto lubricante tiene que llevar ¿y qué qué lubricante? ¿ya? filtro nuevo ¿qué filtro? pongan un código entonces aquí falta una parte que lo va a pedir el fractal que a esto usted le va a dar código para que no se pierda porque hay muchos tipos de filtros hay muchos lubricantes y cada uno de ellos tiene un código y por lo mismo usted tiene que declarar esos códigos en su orden de trabajo ¿ya? entonces en cuando se trabaja en un con un Excel va a ser estas cosas que se pierde esa parte pero con un fractal con un SAP tiene que entregar el código ¿ya? y así especifico más de qué filtro estoy hablando ¿ya? este el cebado del combustible todo el procedimiento porque ojo tanto como usted puede generar un plan de mantenimiento también puede hablar de un plan de operación y mantenimiento ¿ya? si su equipo no es muy robusto ¿ya? usted puede decir no, mi proyecto es un plan de operación y mantenimiento del equipo tanto ¿ya? siempre indicar la razón por qué estamos haciendo esto ¿ya? los procedimientos ¿ya? este el cambio de la bomba de transferencia ¿ya? todo el procedimiento si se puede apoyar con imágenes como esta aquí me dice mire requite la bomba de cebado el punto 5 ah aquí está la bomba esto hay que quitar ¿ya? aprete la tuerca tanto son dos tuercas son dos tuercas cuatro aquí y por el otro lado ¿ya? hay que quitarla ¿ya? después obviamente hay que instalarla hay que decir con qué torque ¿ya? todo eso ¿ya? aquí está la instalación de la bomba nueva anteriormente ¿ya? sacamos la bomba ¿ya? y ahora la instalamos la nueva ¿ya? entonces como les dije como sacamos estos pernos miren el perno cuatro busquemos por acá acá está el perno cuatro ¿ya? instale las tuercas cuatro apriete las tuercas a un par de aprietes de veinticinco newton metro ¿ya? entonces más sencillo aquí aprueba de ¿ya? también por acá un apriete ¿ya? de la tubería combustible de cincuenta newton metro este tema es importante muchachos lo lo la aseguramiento de la calidad del trabajo ¿ya? tiene que incorporar esto ¿ya? tiene que incorporar esto en su plan de mantenimiento ¿ya? los procedimientos no es solamente un listado con lo que hay que hacer sino que cómo hay que hacerlo detallado técnicamente el despiece el inyector el procedimiento la OPP la herramienta de utilizar ¿ya? aquí se se limpian entonces esto es lo que es una planificación ¿ya? es la línea de acción que debe seguir para alcanzar un resultado se basa en la búsqueda de actividades susceptibles de mejora y se establecen los objetivos ¿ya? por ejemplo existen alguna herramienta para la planificación como el ANFEC y herramientas para la programación como la CARTA GAN ¿ya? que otro día lo vamos a ver pero aquí tengo una una PPT de de lo que es la programación de de actividades para para saber cuáles son las holguras muy importantes en una presentación ¿ya? de uno de los muchachos nosotros tenemos 20 días para una parada de planta pero toda nuestra concentración máxima está en la ruta crítica ¿qué es la ruta crítica? ¿ya? esto la el próximo martes recuérdeme mostrar este esta PPT que está animada para que le quede claro ¿ya? la base la base de la ruta crítica porque hoy en día uno tiene el MS Project por ejemplo en el MS Project uno busca pone los datos y el solito te calcula la ruta crítica ¿ya? pero y eso lo va a hacer el MS Project lo va a hacer otro software pero la base de lo que usted tiene que tener eso es lo importante ¿ya? eso es lo importante que no se pierda ¿ya? entonces ese día recuérdeme ¿ya? presentar esto ¿ya? y y siempre siempre y siempre haga su planificación con esta filosofía ¿ya? con la filosofía del poca yoke ¿ya? que es a prueba de errores ¿ya? los errores no se pueden imitar los defectos sí detención de errores antes de que sean defectos prevenir el defecto aislando la fuente del problema ¿ya? y aquí está el típico ejemplo del poca yoke poca yoke ¿ya? hay varios más ¿ya? por ejemplo los computadores fueron diseñados con el poca yoke este es el el alimentador de eléctrico que tiene el computador y tiene una forma específica que no le hace a ningún otro entonces así el el fabricante ¿ya? sabe que va a tener usuarios que son acelerados que de repente por más que le hayan dicho no mire tiene que ver que aquí diga y el otro lado diga siempre póngase en esa situación que que su que los viejitos que van a hacer la actividad se pueden perder ¿ya? pueden no que sean ya que tengan problemas de de concentración o o que no sepan leer sino que un día pueden venir con algún problema personal y esto si son todas las conexiones iguales lo pueden enchufar a una de alta tensión y tiene un viejo electrocutado ¿ya? o sea hay que ponerse en todas esas condiciones Don Mario ¿esto en el Pocayoke entraría las tuercas de pernos de seguridad y los distintos tipos de conectores como los tamillas ¿verdad? ¿como los qué? ¿los tamillas industriales? sí exactamente ejemplos son son unos ejemplos clásicos por ejemplo del Pocayoke acá esta prensa que si usted deja un puro botón ¿ah? el operador va a estar y te lo digo desde ya va a estar moviendo esta placa para ajustarla y con la otra mano va a apretar el botón ¿ah? como tiene una mano cerca de la prensa que baja con cierta fuerza un día que él esté desconcentrado tenga un problema familiar haya peleado con su señora póngase en cualquier situación va a estar desconcentrado y es posible que vaya a poner la placa apriete el botón y le tome la prensa a la mano y eso significa un corte de un par de dedos de inmediato entonces ¿qué se hace? en estos equipos y en varios equipos tanto para la operación como para el mantenimiento pero en este caso para la operación el trabajador sí o sí para que baje la prensa le ponen dos botones y alejado porque si se los ponen cerca el viejito va a inventar algo para con una mano apretar los dos a la vez bien alejado para que el viejo tenga que abrir sus manos sus brazos y tenga que apretar los dos botones y ahí recién baja el sistema ¿no? porque si no vamos a tener un problema y por ende póngase siempre en esa condición el trabajador usted no tiene que pensar que siempre va a estar con sus sentidos al cien por ciento un día puede tener un problema y va a estar distraído piensa en eso quédese con esa idea como el trabajador va a estar distraído ¿no? se puede accidentar pero también puedes hacer un trabajo de mala calidad y si hace un trabajo de mala calidad ¿ya? usted como empresa va a entregar un servicio de mala calidad de mantenimiento por ende este camión va a salir y va a fallar en menos de 30 minutos va a tener una baja en la disponibilidad y así mucho ejemplo ¿ya? que podemos dar ¿ya muchachos? para la próxima sesión vamos a hacer este trabajo ya más detallado del paso a paso de las preguntas que uno debería hacerse ¿ya? el enfoque del fractal y ya estamos ah y el diagrama de diagrama Gantt ¿ya? para buscar la ruta crítica ¿ya? también se los quiero mostrar y y de ahí ya nos vamos con este trabajo de oligodrául oligodráulica y neumática que que damos al debe en su momento y así los intervisarnos en los equipos mineros ¿ya? que tienen ese trabajo ¿ya? entonces nos vemos el próximo martes ¿don Mario tiene una pregunta o o quedó la mano arriba? yo quedó la mano levantada ya muchachos que tengan un buen día de lo que queda mañana igual y nos estamos viendo el jueves ¿ya? ¿ya? lo bro gracias gracias